Uno destacando los tonos medios y el otro integrante haciendo los aguditos falseteados. ¿Así? ¿Cómo? ¿Cómo? Y ver que tienen este 360 donde no solamente la rompen con coreografía, sino en cuestión ya más íntima y en cuestión más musical, agarrando una guitarra, cantando, haciendo armonías. ¡Dude! Esto suena muy bien. Estos sois vuestros ídolos, macho. ¡A huevo! Son Astro, Ron, para servirle a usted y a Dios. Seguimos con las armonías de ángeles, ¿no? ¡Güey! Aparte, afinadísimas, no se les va una sola nota, güey. Y aquí entramos al que creo que es el puente, ¿no? Pregunta, a él es al que vimos en la reacción pasada, ¿verdad? Que me dijeron que era el más chiquito del grupo y que venía como de un heritage musical de familia, que su papá es músico y todo. Estoy en lo correcto, sí, Sanja, Sanja, ¡eh, qué pedo, güey! Les digo que soy arojaboy, este, nada más porque no quiero andarme exhibiendo, pero si yo me quitara, si yo me quitara, me despojara de esta playera, notarían que traigo un corpiñito con una estrella. Ando en modo fangirl, ando arojagirl en estos momentos. Mi corpiñito está con moñito y toda la cosa, güey. Ando en modo fangirl, ando arojagirl en estos momentos. Este sí que es el puente. ¿Vieron? Ya me han visto eso, güey, que uno trae un huevito como morado con el que hace... Pero como que el otro integrante como que se ríe de él o no sé si... Güey, vean esto, güey. Bueno, ¿saben qué? Es algo que tenemos que escuchar de nuevo completo porque cambia un poco la armonía de la canción porque, claro, llega el puente, que es esta parte donde el artista aprovecha para o cambiar de tono o doblar tiempos o fragmentarlos por la mitad. En fin, es esta parte de la canción donde hacen algo completamente diferente a lo que estaban haciendo. que ya quieren que lo diga, ya quieren que lo... La gente está, dilo, dilo, dilo... Para quien no sepa a qué se refieren con dilo, 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 pues lo voy a decir. ¡Estos sois vuestros ídolos, macho! ¡Aguepo! Nuevamente, Astro, Ron, segunda vez que me sacan del alma el sello de calidad de la casa, que es ¡Este es vuestro ídolo, macho! ¡Ahí está lo que les digo del huevito! Güey, estos detalles que hacen a la cámara, estos detalles del huevito y riéndose del huevito. Güey, me encanta esto de que toquen y canten al mismo tiempo... ¡Hoya! ¡Hosha! ¡Hosha! Es increíble el juego de voces y como si ya la canción iba caminando, claro que la inclusión... ¡Créanme, güey! ¡Créanme que ese huevito hace la diferencia! El chiqui, 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 por algo lo dejaron hasta este momento de la canción. Es un pequeño detalle, pero que le cambia absolutamente todo y hace que si el tema ya venía caminando, yo ahora empiece a trotar para acompañarlos en este, el que yo creo, desenlace de la canción. ¡Qué joya, güey! ¡Qué joya, güey! ¡Glis�, guey! ¡Glis�, guey! ¡Glis�, guay! Cuando ya me adopted, volver... Bravísimo No, de pie, güey, de pie, cómo no No mames, y da la orden, ¿no? La orden de Como de, ahí termina la canción Gracias, Aroha, por pedirme Este